Ahí estamos, a todos, vamos Y nos vamos con este tema Calle 23 Se baila Oye nomás, oye nomás La pintura En la calle 23 hay una buena bolita Tiene muy blanca su piel Y verás que caerita como paso los arroz Y abriendo mis tortidos Le digo que soy modelo Que quiero ser su amigo Y ahora quieren contratar Para crear mal ropero Que produce en el Tampico Le ofrece mucho dinero Y en la calle 23 Parecen lejos y hermosas No sé si se les perdió Esa güera es otra cosa Y tiene ritmo Y tiene sabor Se le cortó a Jerry Cucumba Y seguimos avanzando Y en la calle 23 Hay una huella bonita Tiene muy blanca su piel Y verás que caerita Y hay muchos gavilanes Pero no me mortifican La güerita ya es mi novia Y ella todo me platica Ya la quieren contratar Para crear mal ropero Que produce en el Tampico Le ofrece mucho dinero Y en la calle 23 Parecen lejos y hermosas No sé si se les perdió Esa güera es otra cosa Y ahora viene El saborcito Oye Y así lo baila Millón herjales La fuerza del sabor Con las manos arriba Y diciendo Ey, 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 ey Oye, ¿está también dice? Ey, 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 ey Sena bonito, sena bonito La música, la miente Le sirve el sabor Super noche de baile Super noche de cumbia Tapitas y caballeros Aplausos amigos El que la dora cabe Y el que la guacuna y de algo Ricardo Ramos Escúchalo Oye, César ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué viene? ¿Ese pasó? ¡Ya pasito! Oye Y como dice Ólcar Mueve tu peyoyo Mueve tu peyoyo Ey Y esto se escucha A través de Producciones Mátale Amoros amigos De Producciones Gena Brian Oli Y a los amigos De Publicidad De CTC Y a los amigos De Producciones Allison Oye, oye ¿Bailamos? Claro Oye, oye A la hueva A la hueva Un poquito de huevo ¿Eh? Y así lo ven a las chicas ¿Eh? Mirad nomás Mirad nomás A la vuelta y vuelta Porque esto es La fuerza Del sabor Oye, Jerry Intrépido y mañazo La buena hueva La buena hueva Al famoso de Santa Cruz A los fútboles Y si te gusta Sácale copia Y así lo baila Y así lo baila Y así lo baila Y así lo baila Al tremendo chivo Rangel Se lo hacemos Se lo hacemos bonito Se lo hacemos grande Sí señor Pasito pa' allá Y pasito pa' acá El tema de Calle 23 Uno de sexto bonito Seguimos a toda la gente bonita Que está pidiendo De los sextos solicitados En esta nota Súper noche Muchas gracias A la gente que nos acompaña En esta súper noche Mi gente de Amashak Amashak Cupla de Rey Como siempre Vistiéndose de gala Con la presentación grande Y es larga El amigazo Jerry Y el grupo La fuerza del sabor Sí señor Tamitas y caballeros Y estamos en vivo Vamos a pasarle Con todo Como siempre Lo mejor Desde luego Allá para toda la gente bonita Que nos acompaña Que nos escucha A través del equipo grande Que estamos presentando Esta noche Bueno pues A Palinje Memo Gutiérrez Que paisada De aquel ladito Por supuesto Ecualizando Ecualizando Manitoreando Este gran evento Salud cordial Tamitas y caballeros Conplacemos De aquel lado Mi Jerry Te escucho primo Claro que sí Vamos a ir avanzando Con más temas Con más de los saluditos Saludos a toda la raza A la raza Que nos acompañan A la raza de Suhuala A la raza de Cahamas A la raza de Tepeica Compadre Ahí para Efraín Vite Que nos acompaña Y vamos a seguir avanzando Con más temas Con más de los saluditos ¿Qué tenemos? Claro que sí Continuamos con más temas De los temas de antaño Aquí estamos Compleciendo toda la raza De la buena música De la fuerza y del sabor Del tremendo Jerry Como siempre Y recuerden que aquí Está con nosotros también La unidad móvil De Sensei Record Se dejó venir Hasta aquí Hasta más allá